Amigos de Noticias Mundo Real, les saludamos a todos en este lunes 6 de junio de 2022, donde nos es grato platicar e informar acerca de lo que se vivió en la jornada número 13 del máximo circuito del fútbol igualteco. En dicha jornada teníamos como encuentro estelar el que se presentaba entre el Tamarindos y el Internacional. La verdad, nos quedó de ver bastante, pues fue un 0x0 aburrido, tedioso y sin emociones. Asimismo, en el campo número 3 se encontraban las escuadras de Tuxpan contra Preventivos B. Ambas escuadras, buscando el boleto para la fase final, terminaron igualadas a dos goles, pero al contrario del partido anterior, este partido sí fue un encuentro de bastantes emociones durante el desarrollo de este. Pero la sorpresa de la jornada nos la encontramos en el campo número 3 de la misma unidad deportiva, donde una sorprendente 20 de noviembre llegó y vapuleó 6 goles por 1 al Preventivos A, que hasta ese momento se encontraba en segundo lugar de la competencia. En otros resultados, el Zutern goleó 10 goles por 0 al Escuela Deportivo Arriaga, el Unión Iguala venció por default al Escuela Deportivo Oro y el equipo de Dorados venció por default a la UT. Para cerrar la jornada, el equipo de Estrellas de la Unión fue goleado 5 por 1 por el Urbano. Asimismo, cerró esta jornada número 13, llena de emociones, buscando la jornada 14 y restando solamente dos fechas para poder saber quiénes son los que se meten a la fiesta grande del máximo circuito del fútbol igualteco. Esperamos que el próximo partido, que se viene entre la 20 y la escuadra internacional, se presente en el campo número 2 de la unidad deportiva, ya que ambas escuadras han logrado volverse protagonistas y buscar un lugar dentro de esta cancha magnífica para poder desarrollar un buen fútbol. Saludos a todos amigos, que tengan una excelente semana, seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.